Hola, hola, hola. Buenas noches. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a ustedes por venir. Un abrazo grande a todos los compañeros, músicos, cantantes que estuvieron hoy compartiendo con nosotros. Y muy en especial a ustedes que han venido a compartir esta noche. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos esta hermosa satisfacción y este logro al lado por todo grupo santiagueño. A todos mis amigos, amigos del grupo, bienvenidos, buenas noches. Y vamos a dar comienzo a nuestro show. Nosotros con la música y ustedes. Con las palmas arriba y arriba, las palmas, las palmas. ¡Vamos, Santiago! Yo soy, soy de Santiago, mucho lo extraño cuando lejos estoy. Yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy. Yo soy, soy de Santiago, mucho lo extraño cuando lejos estoy. Yo soy, yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy. Yo no dejo de nombrarte, te añoro, nunca te olvido. Te has dado todo lo bueno y hoy te canto agradecido. Con mi guitarra, con mi guitarra, con mi guitarra y una chacarera, siempre y donde puedas me recordaré. Yo soy, soy de Santiago, mucho lo extraño cuando lejos estoy. Yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy. Vamos, vamos con las palmas. Solo dejo de nombrarte, te añoro, nunca te olvido. Te has dado todo lo bueno y hoy te canto agradecido. Con mi guitarra, con mi guitarra, con mi guitarra y una chacarera, siempre y donde puedas me recordaré. Yo soy, soy de Santiago, mucho lo extraño cuando lejos estoy. Yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy. Yo soy, soy de Santiago, mucho lo extraño cuando lejos estoy. Yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy. Yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy.